Una versión distendida del presidente Sebastián Piñera fue la que arribó hasta la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco para conocer las nuevas adquisiciones tecnológicas para posteriormente presentar a un equipo de 80 carabineros de fuerzas especiales capacitados para combatir el terrorismo en las regiones del Bío Bío, la Araucanía y los Ríos. Yo espero que con esto podamos iniciar una nueva etapa en esta maravillosa región de la Araucanía que deje atrás la frustración, el estancamiento, la violencia y el terrorismo y se reencuentre con lo mejor de su historia y por sobre todo con lo mejor que el futuro ofrece a la región de la Araucanía. La visita también propició actividades culturales con diferentes machis y loncos de comunidades mapuche, sin embargo, y pese al equipo de fuerzas especiales preparados para combatir el terrorismo, muchos creen que el anuncio podría aumentar la tensión entre el Estado y la reivindicación mapuche. Yo no creo en la militarización de un conflicto, no creo en la judicialización del conflicto, creo que los delitos deben ser castigados, pero creo que tenemos que propender a hacer una sociedad más inclusiva con todos los habitantes de esta tierra. El presidente ha dicho que hay terrorismo en la Araucanía, ¿usted lo cree así? Yo creo que hay actos terroristas, eso es indudable, actos puntuales terroristas que deben ser investigados, pero más que preocuparme del carácter o no del delito, yo creo que lo grave es que muchos de estos actos terminan en impunidad, que no exista la capacidad policial para identificar a los autores y que estos puedan ser llevados a juicio. Uno de los temas obligados fue del condenado Machi Celestino Córdoba, quien pide, desde el año pasado, un permiso para asistir a su regüe en la comuna de Vilcún, a lo que el gobierno ha sido tajante en su negativa de no dejarlo asistir. Hay un caso en el cual se cometió un grave error, digamos, pero yo creo que no fue el gobierno que entró ahora, sino que fue el gobierno anterior que cometió un grave error. ¿Para asistir a su regüe? ¿Espera que el gobierno le dé esa posibilidad? Sí, 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 porque no puede darle lugar, espacio, para que la Machi también pueda hacer algo, porque ellos son verdaderamente que están tomados de arriba, y esos Machis reales. Seguidamente, el presidente de la República participó en la instalación de la primera piedra para una construcción de viviendas, y luego dejó la Araucanía y arribó a Portobaras, donde asistió a una reunión con el gobierno regional de Los Lagos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!